¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Felicidades! ¡No a ver! ¡No a ver! ¡Hablo! ¡Vamos! 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 4 4 6 5 6 7 7 7 8 8 9 10 12 12 14 16 15 12 16 16 16 ¡Ahhh! ¡Ven! 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 ¡Salva! ¡Ven carro, po**o! ¡Ven! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Vámonos! ¡Prieto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Halo! ¡Prieto! ¡Halo! ¡Estoy metiendo dos en el cinto con dos balones! ¡Venga! ¡Ven! 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 ¡Ven!